Regidoras, integrantes de la Comisión de Divisa Permanente, de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 13 horas con 8 minutos de este lunes 17 de enero del 2022. Damos inicio y incumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al Secretario Técnico, nombre a lista de asistencia. Gracias, Regidora Presidenta, y como me lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidora Presidenta de la Comisión, Laura Liliana Ollar Díaz. Presente. Regidora Vocal, Karen Yesenia Álvaro Fernández. Presente. Regidora Vocal, María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora Vocal, Ana Priscila González García. Presente. Presidenta, me informo que se encuentran la totalidad de las regidoras integrantes de esta Comisión. Gracias, Secretario. En consecuencia y confundamiento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia legal para sesionar, siendo las 13 horas con 9 minutos del lunes 17 de enero del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, gracias por su tiempo y apoyo. En consecuencia solicito al Secretario Técnico, continúo con el orden del día. Como me lo señala la Regidora Presidenta, pasarnos al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo este el siguiente. Como primer punto, lista de asistencia y declaración del poro legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 6 de diciembre del 2021. Cuarto, lectura de comunicaciones recibidas. Quinto, asuntos varios. Sexto, señalamiento de la próxima sesión, consura y término. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, se pregunta usted si es de aprobarse. Le informo al Regidora Presidente que ha sido aprobado por una niña de las regidoras presentes el orden del día. Gracias, Secretario. Pasando al tercer punto del orden del día, que es referente a la lectura de la sesión anterior de fecha 6 de diciembre del 2021 y aprobación en su caso. Se somete a la consideración, regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el lunes 6 de diciembre del año pasado, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe. Le informo al Regidora Presidente que ha sido aprobado por una niña de las regidoras integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y, en consecuencia, la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el lunes 6 de diciembre del 2021. Gracias, Secretario. Solicito que continúe con el orden del día. El orden del día referente a la lectura de las comunicaciones recibidas se da cuenta de los siguientes turnos. 1. Oficios de Secretaría General, diagonal 132, diagonal 20, 20, 21, 22, 20, 21, perdón. 1. Suscrito por la maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, secretaria general de este ayuntamiento, en el cual informa que, bajo acuerdo número 35 de la sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre del año pasado, se aprobó por mayoría absoluta tornada de esta comisión la creación de un protocolo de actuación integral para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en el municipio de Tronadá. Lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. 2. Oficios de Secretaría General, diagonal 186, diagonal 20, 21, suscrito por la maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, secretaria general de este ayuntamiento, en el cual informa que, bajo acuerdo número 42 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre del año pasado, se aprobó por mayoría absoluta tornada de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana como convocante y a las comisiones de Cultura, Educación e Innovación Ciudadana y a la de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, como cuatro antes, la propuesta para implementar convenios con la Universidad de Guadalajara, quien cuenta con un programa como Universidad Segura, Escuela Segura y Sendero Seguro, pudiéndose implementar en todas las instituciones educativas del municipio lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. Gracias, secretario. Compañía de regidoras, es para su conocimiento, se les mandó a sus correos electrónicos los oficios y acuerdos de turnos de referencias y a la prevención se estará trabajando para en su oportunidad presentarse en sesión de comisión para dictaminar lo que en derecho corresponda y participar con las comisiones involucradas para resolver los acuerdos que procedan y si es el caso, en su momento, dar cuenta a pleno del ayuntamiento. Secretario, continúe con el orden del día, por favor. Pasando al quinto punto del orden del día, referente a asuntos varios, nos gustaría preguntar, sí. ¿Te equivocas? ¿Algún asunto vario? No. No. ¿Ninguno? No. Gracias, secretario. Gracias. Continúe, por favor. Le informo que han sido votados los asuntos varios, con lo cual pasaremos al sexto punto del orden del día, que es señalamiento de la próxima sesión, traducida y términos. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Con lo anterior, damos por clausurada la presentación ordinaria de comisión, siendo las 13 horas con 14 minutos de este día, 17 de enero del 2022. Muchas gracias, secretario. Gracias.